Bienvenido al episodio 3 y 4. No te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. En la quinta ronda solo hay una tarjeta enviada, y esta es muy seria. Se trata de Karogi participando en citas compensadas en la secundaria. Todos están en shock al escuchar esto. Karogi está devastada al ver su oscuro pasado salir a la luz. Karogi acusa a Sheho de escribirlo porque ella es la única que lo sabe, pero Sheho jura que no lo escribió. Le parece asombroso que alguien tan inocente como ella solía salir con adultos por dinero. Al escuchar esto, Tenji golpea a Shebe y furiosamente le pregunta cómo se atreve a decir eso sobre su propia amiga. Tenji le pide a Yuichi que consuele a Karogi. Los resultados llegan con Karogi en primer lugar y avanzando 5 espacios, mientras que los demás avanzan uno. Al final de la quinta ronda, Sheho lidera el tablero con 13 espacios. Karogi le dice a Yui que realmente necesitaba el dinero para poder alejarse de sus acosadores. Ella les pagó y funcionó. Comenzaron a tratarla bien. Su familia no está tan bien económicamente, así que tuvo que encontrar a alguien que pudiera darle el dinero. Jura que todo lo que hizo fue ir a cenar usando atuendos que él le decía. Y a veces, él la tocaba. Pero jura que nunca fue más allá de eso. Karogi le suplica a Yui que no la abandone o estará sola de nuevo. Yui le asegura que no importa qué, nunca la abandonará. Luego le dice algo al oído que hace que María y los espectadores se pongan inquietos por saber qué es. Aunque Sheho dijo que no lo escribió, Karogi quiere mantenerse alejada de ella. Desconsolada, Sheho es consolada por Tenji. De todas las personas, él sabe que ella no es de las que divulgan los secretos de los demás. Sheho le agradece por creer en ella. En la sala de vigilancia, María está emocionada de ver cómo su amistad se vuelve un desastre. Pero no hay que olvidar que también hay alguien que está intentando deliberadamente destruir la amistad en este grupo. En el primer juego, el traidor podría no tener la intención de cargar la deuda sobre una sola persona. Pero para destruir la amistad entre los cinco, finalmente vemos que la persona detrás de esto es Tenji. Quiere destruir su amistad. Por eso robó los dos millones en primer lugar. Él es quien escribió sobre la cirugía de SH. No fue cosmética, sino para cubrir la cicatriz en su rostro que obtuvo en la escuela secundaria. Él es el único que lo sabe. No solo eso, sabe todo sobre Sheho, con quien habla, a dónde va. El regalo que le dio tenía un dispositivo de escucha. Ha estado escuchándola. Incluso cuando Karogi le contó a Sheho sobre su secreto, él no podía esperar a que todas las relaciones de Sheho se rompieran en pedazos. Y finalmente, cuando no quede nadie, él se acercará a ella, diciéndole cosas dulces y ganando su completa confianza. Ahora que Tenji ha destruido los sentimientos de Kogi hacia Sheho, lo que queda es hacer lo mismo desde el otro lado. Le dice a Sheho, que sospecha que podría ser Karogi misma, quien lo escribió porque de esta manera se ha acercado a Yui. Recordando la reacción de Kogi, Sheho también lo piensa. Todo es para ganar la simpatía de Yuchi, y como él es un chico inocente y dulce, no podrá rechazar los sentimientos de Coco Rigi. En la sexta ronda, el primero en IR es Tenji. Ahora que ha comenzado el fuego, lo que queda es empeorarlo. Pero luego se da cuenta de que actualmente es el único en el último lugar sin ninguna carta escrita en su contra. Así que, para evitar sospechas, decide escribir algo sobre sí mismo. Después de tres minutos, cuando Tenji sale, ve a Yui abofeteando a Sheho por acusar a Karogi de escribir la carta sobre sí misma. Sheho advierte a Yui que las chicas pueden llegar a cualquier extremo para conseguir su amor, pero Yui no quiere escuchar nada más. Al ver que su relación empeora, Tenji no podría estar más contento. Yui reanuda su actuación y se disculpa con Sheho por haberle hecho pensar esa posibilidad. Pero Sheho puede ver cómo Karogi está actuando como la chica inocente para llamar la atención de Yui. Después de Tenji, otros también van a escribir la carta. Después de la ronda, se entregan dos cartas. La primera dice que Sheho usualmente usa boxers de hombre y claramente es Karogi quien lo escribió. La segunda es sobre Tenji mintiendo sobre su edad. En realidad es un año mayor, ya que tuvo que abandonar por razones familiares. Comienza su actuación y pregunta a Sheho si ella es quien lo escribió. Después de todo, es la única que lo sabe. Sheho jura que no es ella quien lo escribió. Le ruega que no pierda su confianza en ella. Tenji le asegura que no lo hará y dice que probablemente sea alguien más quien quiera culparla. Después de que se anuncian los resultados, Sheho está en primer lugar, Tenji en segundo y los demás en tercero. Sheho recibe una oportunidad especial para nominar a un miembro del grupo, incluida ella misma, después de lo cual se expondrá un secreto de esa persona. Tenji está asustado porque, si es elegido, se revelará que él es quien robó el dinero y se inscribió en este juego. Manabu sugiere a Sheho que elija a alguien en quien confíe, porque entonces la posibilidad de que él sea culpable será muy baja y nadie resultará herido. Toda la confianza que Tenji ha construido ahora está resultando fatal. Pero cuando Sheho está a punto de elegirlo, él se adelanta y se ofrece para ser elegido para que los demás puedan confiar en él nuevamente. Después de que Sheho lo elige, salen múltiples imágenes sobre el padre de Sheho involucrado en múltiples asuntos, aceptando sobornos y actualmente gastando mucho dinero para encubrir un escándalo. Ella está devastada. Sheho intenta consolarlo diciendo que es culpa de su padre. No de él, pero luego Tenji la lleva advirtiéndole que se mantenga alejada de personas como Sheho. Planta otra semilla de duda, diciendo que Shebe es quien obligó a todos a unirse a este juego para poder ayudar a su padre con el dinero que necesita para ocultar el escándalo. Ella jura que él no es quien lo hizo, pero sus intenciones de reconstruir la confianza fallan miserablemente. Después de la encuesta con los espectadores, las posiciones son Sheho en 18 espacios, seguida de Shebe en 17. En la séptima ronda hay una carta, y se trata de que Sheho ha matado a varias personas. Tenji está sorprendido porque él no es quien lo escribió. Quería dar el golpe final, pero para esta ronda no escribió nada. Sabe que si hay alguien en el grupo capaz de escribirlo, es Yui. Los espectadores se vuelven locos al escuchar esto. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.